Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Innovaneo. Hoy vamos a agregar unas nuevas características a nuestro videojuego. Primero vamos a hacer una breve aclaración en lo que fue el tutorial de puntaje que hicimos anteriormente. Vamos a seleccionar nuestro text que utilizamos para puntos en el juego. Vamos a ir a las Properties que tenemos en la izquierda, siempre seleccionando nuestro ítem. Van a ver que tenemos la sección de Properties, tenemos la sección de Font, en donde podemos cambiar directamente el tamaño, porque a veces por defecto nos vienen 16 y es el texto demasiado pequeño. Vamos a subirlo a aproximadamente 28 o lo que crean necesario. Además también podemos cambiar el tipo de fuente para que podamos adaptarla a la que mejor quede en nuestro videojuego. Van a ver que tenemos bastantes y se las podemos agregar directamente a nuestro videojuego, como ven, para que no se vea tan pequeño. Muy bien, en el tutorial de hoy vamos a ver cómo poder agregar sonidos. Vamos a borrar estos. Distintos tipos de sonido a nuestro proyecto. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Vamos a agregar directamente un nuevo objeto. Si quieren pueden agregarlo directamente en el layer de fondo o en el que recuerden donde puede llegar a estar. Igual no lo van a utilizar, así que no hay problema, va a estar ahí, pero no lo van a utilizar de manera que aparezca en el escenario. Vamos a insertar el objeto, yo lo voy a poner en el apartado de Items. Van a ver que en la sección de Media tenemos Audio, que es un plugin que vamos a necesitar. Como ven, ya se nos agrega en la sección de Object Types en Projects. A ver que lo tenemos acá. Muy bien. Ahora vamos a ir al Event Sheet. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a agregar un sonido. Ahora, para agregar un sonido vamos a ir a la carpeta de Music, que ya está previamente creada por defecto en el programa. Todo esto siempre en la sección de Projects. Botón secundario, Import Music. Van a ver que para poder agregar y adjuntar contenido de sonido dentro del videojuego, necesitan sí o sí archivos .ogg. Como les muestro en pantalla, no acepta mp3 ni .wav. Así que vamos a tener que convertir estos archivos que tengamos quizás en mp3 o wav a .ogg para que puedan ser compatibles con el programa. Para eso les voy a dejar el link en la descripción, un link que los convierte rápido, muy rápido, y lo pueden utilizar directamente. Van a seleccionar el archivo, una vez que lo tengan convertido. Es muy fácil, después va a estar el link en la descripción. Abrimos, van a ver que se termina de cargar, se importa. Lo importamos dentro de nuestro proyecto, van a ver que ya nos aparece siempre dentro de la carpeta de Music. Una vez que añadimos, vamos a ir a la parte de colisión, que a la vez que nuestro personaje destruya los points o manzanas que tenemos en el juego, vamos a hacer una acción más, que va a ser de audio. Una acción de tipo de audio. Y entre todas estas opciones, vamos a ir a General y vamos a seleccionar Play. Vamos a Next. Van a ver que ya nos aparece nuestro archivo de audio que tengamos. Nos pueden aparecer todos acá en una lista. Seleccionamos el que necesitemos. Vamos a ir a la sección de Loop. Not Looping es para que solamente se reproduzca una vez. Y Looping es para que se repita constantemente, que eso puede servir mucho para lo que es el sonido ambiente del escenario. Vamos a poner Not Looping porque queremos que sea solamente una vez. Y ponemos Done. Esto los dos los dejamos igual. Van a ver que se nos agrega una nueva acción de audio y el sonido que se va a reproducir. Vamos a ir a Run. Van a ver que nuestro personaje se mueve, como siempre. Si nosotros colisionamos con un objeto, se va a producir un sonido y lo mismo va a pasar con todos los objetos que tengan esta misma acción. Y así podemos agregarle directamente desde Leven Sheet un audio. Y también esto lo pueden utilizar fuera del jugador y que sea directamente para todo el escenario y todo el transcurso del primer nivel o segundo nivel. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!